El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo que dos nuevas ondas tropicales se encuentran circulando sobre Nicaragua, por lo que podrían continuar ocasionando lluvias de ligeras a moderadas para las próximas horas. Asimismo, tormentas eléctricas. Mientras tanto, las condiciones para este día, lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana en la zona de la región del Caribe, Bismuna, hacia la zona de Caraguala y hacia Mueyel, incluyendo partes de Bluefield y partes de Punta Gorda. Mientras que en el Triángulo Minero mantenemos algunas lluvias hacia el norte, lluvias ligeras entre Río Blanco, La Estrella y Alayote, parcialmente soleado a llovina que podrán tener. Y en la zona de San Carlos, algunas llovina como también parcialmente soleado durante el transcurso en horas de la mañana hacia el mediodía. En Ocotal y el Cuama tenemos algunas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas aisladas, fuertes lluvias con tormentas eléctricas también para en horas de la tarde en la zona Estelí y Madrid. En Buacos también lluvias con tormentas eléctricas como también hacia Juigalpa. En Rivas mantenemos pues algunas lluvias ligeras y aisladas en el transcurso en horas de la tarde y lluvias con tormentas eléctricas esperadas en Managua como también en la zona de Occidente para en horas de la tarde. Mientras que el día miércoles mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 22, el paso de la onda tropical número 23 sobre el territorio de Centroamérica entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. Otras dos ondas tropicales circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Un sistema de baja presión sobre nuestro territorio y estará generándose con el paso de esta onda tropical parcialmente soleado o nublado con llovina en el litoral del Caribe y tenemos posibilidades de lluvias en Triángulo Minero hacia el norte, lluvias con tormenta eléctrica como también el mismo Triángulo Minero en la zona de Estelí, Ocotal, Murra y El Cuau. En la zona de San Carlos, en la zona de Juigalpa, lluvias con tormenta eléctrica afectando Río Blanco, Huaco, El Ayote y algunas pocas lluvias en la zona del Pacífico Sur con parcialmente soleado a llovina principalmente la frontera con Costa Rica. Mientras que Managua y León mantendrán pues algunas lluvias en horas de la tarde con tormenta eléctrica aislada. Para el día jueves la onda tropical número 23 ya se ha retirado del territorio de Centroamérica estando localizado cerca de la parte sur oeste de México. Mantenemos un sistema de baja presión sobre nuestro territorio pero con pocas posibilidades de lluvia y dos ondas tropicales vienen acercándose desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día jueves pues pocas posibilidades de lluvia. La mayoría del territorio del noreste parcialmente soleado a nublado con algunas llovinas. Lllovinas en la Punta Gorda, Nueva Guinea, Muella y Los Bueyes. Parte de Rosita, Ciuna, parcialmente soleado a nublado con algunas posibilidades de llovinas. Lluvias ligeras y aisladas en el Cuau, en el Río Blanco, en el Ayote. Lluvias con tormenta eléctrica entre Villanueva y Estelí. Parcialmente soleado en la zona de San Francisco Libre, Matagalpa, Huaco, Huigalpa, como también en la parte de Puerto Morrito hacia el sur que tendremos también algunas posibles llovinas y lluvias ligeras y lluvias. Mientras que en la zona de Managua y Inotepe, en la parte de la costera mantendremos algunas lluvias aisladas con tormentas eléctricas en horas de la tarde. Y como también para la zona de Entreleón y Jiquilillo que tendremos pues algunas posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en horas del atardecer. Las lluvias podrían mantenerse hasta el miércoles. Ya para el jueves podrían presentarse algunas lluvias, pero de forma aisladas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.